En algunas ocasiones nos hemos preguntado por qué los cinceles pierden, permírenme un poquito maestro, por qué pierden la potencia y se les tiene que sacar filo, pues precisamente por eso, porque el filo es, verdad maestro, parece que el filo, sin filo un cincel no da el rendimiento adecuado, se quiebra inadecuadamente la piedra, y el esfuerzo del ser humano también rinde más, rinde más cuando está bien afilado, el esfuerzo del marro, si usted utiliza esta, ¿cómo se le puede llamar a este aparato que va a utilizar? Este es un devastador o esmerilador, ¿qué disco se le pone? Disculpen la pregunta, es muy importante, un disco puede usarse en diferentes discos, desde disco de diamante para cortar concreto, disco para devastar metal, hasta uno de madera, pero en este caso, ¿qué es? Este es disco para devastar metal, piedra, es exclusivamente para eso, con este también parece que haya trabajado esta piedra, ¿verdad? Sí, claro, de hecho los cinceles si no tienen filo, la piedra se rompe inadecuadamente, y no te queda el corte bien, mientras más filoso el cincel, la piedra se corta, perfecto, más exacto, perfecto, bueno, pues entonces vamos a verlo, con confianza me voy a poner aquí, espero no estorbarlo. Y miras, le doy en una dirección y luego en la dirección opuesta, en una dirección y luego en la dirección opuesta. ¿Eso para qué sirve? ¿Para que agarra? Eso es para que veas el rayado que está causando el disco, en el metal, y el lijado sea uniforme, que se mire uniforme, parejo, si no te queda una curva chueca arriba y desafecta. Bien, vamos a hacer continuar. Ese, ese ya, de un lado ya está listo? De un lado ya. Ok. Sobbedo qué sirve. ¡Gracias! Y ahí está. Vamos a verlo. Es súper filoso como un cuchillo. Ay qué barbaridad. Esto es una obra de arte también. Y calientísimo. A ver, vamos a ver. Ahora hay que meterlo en agua para que el fierro se atemple. Es importante, ¿eso es necesario? El fierro se ablanda si está caliente. ¿Es necesario o es opcional? No, es necesario. Ah, perfecto. Lo dejas así y el fierro se hace blando. Ah, muy bien. Este ya también ya lo tenía listo. Ese ya lo afilé previamente y ahorita podrías ya usarlo. ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar en el agua o ya está listo? Cinco minutos. Ah, ok, perfecto. Cinco minutos, que el metal agarre su temperatura. Ah, entonces le da fuerza, le da fuerza de resistencia. Y no se ablanda. Ah, bueno aquí, oye maestro, también se tiene que tapar los oídos para evitar... Ah, sí, para evitar daño a la ruido. A ver, ¿dónde se consigue? Porque sí es muy importante para... Home Depot. Ah, perfecto. ¿No salen caros? No, diez pesitos. Creo que el ruido sí es importante evitarlo, ¿verdad? Sí, porque si no vas perdiendo visión. Y te vas perdiendo sordo, la tele la empiezas a escuchar en un volumen muy alto. Oh, no, no. Mira aquí, por ejemplo, vemos que este maestro... Bueno, este es el maestro que hace este tipo de bardas, que parece que en otro tutorial ya lo habíamos... Este... Nos había explicado cómo se hace esta barda y todavía las tiene en construcción. Pero aquí está esta gran cantidad de herramienta, precisamente, esto es lo que habíamos dicho en otro tutorial, que sin herramienta no hay nada. Miren toda la herramienta que tiene. De puros cinceles, son como diez, ¿verdad aquí? Quince. Quince cinceles. Porque esto es exactamente... Bueno, nos vamos a meter un poco en lo que ya habíamos visto, de la barda de piedra. Para hacer este trabajo meticuloso, por supuesto que se requiere un buen cincel. Precisamente por eso tiene quince cinceles, miren nada más. Esto ya lo habíamos visto en otro tutorial, pero seguimos creciendo. Va creciendo. En el otro tutorial venía hasta aquí y ahora ya ha subido a... Fíjense, todo el trabajo hasta ahí va a llegar. Pero bueno, esto ya sería meternos en otro... Que de todas maneras es para saber por qué la herramienta es indispensable. Aquí tiene este maestro, precisamente todo este montón de piedras que es donde... De donde sale el material. De aquí sale todo esto. Por ejemplo, esta. Visualmente, a un cálculo, tú miras el hueco que vas a llenar en la barda. Y lo que haces, trazas mentalmente la silueta. Aquí voy a nivelar para que pueda sentar parejo. Si no, esto quedaría bailando. Sí, sí, sí. Ya que traza esto con los cinceles, precisamente, en línea recta. Y tenga ahí un asiento seguro, sólido. Entonces empiezo a trabajar las orillas, a irle dando forma a que se amolde con las demás. Como te va pidiendo la piedra anterior. Entonces primero se tiene que ver acá e imaginarse la forma. Imaginarte la forma y ahí empiezas a dibujar. Y luego ya escoges aquí. Al momento que vas allá arriba y la estás presentando, obviamente no a la primera te va a quedar. Pero vas usando con un lápiz. Ah. Vas marcando lo que va... Todo un arte. Todo un bando. Cada piedra. Cada piedra es única. Es única. Es única y te lo va pidiendo el muro como se va formando. No, es que este es un arte. Sí, pues cada piedra, mírala, tiene una figura distinta. Ajá. Pero la otra se le amolda. Sí, se tiene que buscar la que va. Es como un rompecabezas, ¿no? Es como un rompecabezas. Ajá. Y con la dificultad de que las piedras no las vas a hallar exactamente a cobrar. Exacto. Tienes que hacerlas, esculpirlas. Ay, fíjate. Esta, esta piedra es la que estoy pensando que voy a utilizar. Ajá. Y si, mira. Y si, ahí está. Si, si me queda. Ajá. Aquí está más, más baja esta punta que lo que me pide el hilo. Ajá. Pero si yo corto esto, ahorita en mi mente ya, ya figure que si corto esto, al recorrerse esta piedra para allá, ya me está dando la altura. Ajá. El hilo ya está aquí. Ajá, exacto. Entonces, me dice, el hilo me dice que corte esto para que se recorra ya y quede a paño con esto. Ah, perfecto. Entonces, ya las vas a ver idénticas. Y ahí también que hay que cortarle arriba para que dé el hilo, ¿eh? Sí, el mismo hilo aquí con un lápiz lo voy a marcar. ¿Y con qué le cortas? ¿Con el esmerino o cinceles? Con los cinceles. Con los cinceles. ¿Sí? Sí, por eso se desafilan todos. Órale, perfecto. Y por eso ocupo mucho cincel. Sí. Entonces, aquí ya corto con el cincel esta línea al hilo, perfecto, como corté esta. Y ahí está ya nuestra piedra. Aquí le corto este pico feo, así recto, a que quede aquí. Ajá. Y si te fijas, nada es casualidad. Ajá. Estoy escogiendo esta porque aún quitándole esta punta, quitándole esta orilla, me va a quedar pisando a estas dos piedras y les da un amarre. Exacto. Similar a cuando pegas bloc o ladrillo que lo tienes que ir amarrando. Ajá, sí. No puedes ir tirando piedra sobre piedra. Sí, tiene que amarrar con la unión. Ajá, exacto. Sí, exacto. Tiene que haber la unión del cemento. Exactamente. Y aquí ya se forman estas venas de cemento. Ajá. Ya se formarían. Ajá. Fíjate, esto vamos a hacer al ratito algo más especial ya viéndolo con cemento y todo ya como se coloca para ver cómo va quedando. Ahorita este ya se alarga un poquito y lo dejamos, pero el otro que sea especial para eso. Cortamos video. Ok. Y el rato así en el siguiente proceso. Ah, es el proceso. Porque ahorita necesitamos afilar primero todo el material. Ok, primero. Bien. Ok. Bueno, dejamos pendiente esto y bueno, pues este maestro pues tiene mucho que enseñarnos aquí realmente. Es una clase gratis. Una clase gratis. Una clase gratis exactamente. De construcción y de preparación. Seguimos en contacto. Gracias maestro. Ya le debemos dos. Gracias. Gracias. Gracias.